Hola, soy Nicolás Preuss, el director nacional del INJUB. INJUB ha creado una nueva herramienta de participación ciudadana-juvenil. Queremos que 155 jóvenes, desde Arica hasta Punta Arena, puedan resultar electos como parte de un gabinete juvenil. Para eso, vamos a crear la página www.gabinetejuvenil.cl, donde elegiremos a nuestros representantes para que ellos el día de mañana levanten la voz por nuestras ideas. Queremos que participen jóvenes, hombres y mujeres de pueblos originarios y de todo tipo de orientaciones sexuales. Es muy importante que tomemos los espacios. Hoy día, más que nunca, Chile necesita de las ideas y la fuerza joven. Inscríbanse. Aquellos candidatos que quieran participar llevando estas ideas y aquellos que quieran participar solamente votando, podrán hacerlo hasta el 30 de agosto. Vamos a participar todos porque INJUB apaña. INJUB GOBIERNO ETILE